Santiago, bienvenido a Mundo Visión. El gusto es saludarte. Bueno, un gusto. Muchas gracias por esta entrevista, por todo el apoyo que nos dieron en la votación que estuvimos participando y por la difusión que nos dieron. Muchas gracias, Germán. Felicitaciones, ganadores del premio MIPIME 2023. Exactamente. Fuimos ganadores de la categoría sustentables. La verdad que estamos muy contentos. Nuestra filosofía del emprendimiento es ir para ese lado y este reconocimiento y el apoyo de la gente de Tacuarembó, de Villancina y de todos los departamentos que nos votaron. La verdad que es espectacular. Es emocionante y nos da fuerza para seguir recorriendo este camino. Precisamente te iba a decir eso. Es una motivación y además ganaron diferentes premios. Además, lo que es el premio material, otro tipo de distinciones que permiten desarrollar lo que es la tarea. Exactamente. Sí, sí. La verdad que es una motivación interesante, sobre todo para nosotros que venimos empujando con mucho esfuerzo. Para las colaboradoras que tenemos llevando a cabo el emprendimiento, que nos ayudan en el día a día. Muchas gracias. Que consta también de un apoyo no reembolsable para poder llevar a cabo diferentes aspectos que nosotros veamos y el asesor técnico vea relevantes para poder apoyar y seguir adelante con el emprendimiento en donde estamos flojos. Siempre hay para mejorar. Santiago, ¿y ahora cuáles son los objetivos? ¿Qué nos podés decir? Bueno, por lo pronto estamos escalando el emprendimiento. Estamos empezando a poner una pata en el departamento de Salto también, con 1.500 ponedoras en el departamento para proveer a nuestros proveedores, que son algunos supermercados del departamento que nos vienen comprando. Y bueno, queremos seguir creciendo. Hay algunos productores que nos asociaron, producen también, o sea, empezaron a producir la recría de las poquitas para producir huevos y vender con nosotros. Y esa es la idea, escalarlo y ser sustentables a nivel, no solo del departamento de Tacuarembó, sino que salir a vender este producto, que es un producto de nicho, que la gente lo está buscando cada vez más. Este, un producto muy nutritivo, este, con mucha calidad. Y bueno, salir a ofrecérselos a, no solo en Tacuarembó, sino que en toda la región y, por qué no, también más adelante a nivel país. Santiago, reiterarte las felicitaciones y, como siempre, estamos a las órdenes aquí por Mundo Visión y Canal 7. Germán, muchas gracias por toda la difusión. La verdad que solo resta agradecerles a ustedes. La verdad, increíble la difusión que tiene. Radio Zorrilla, Canal 7 y todos los medios que nos apoyaron. Centro PYME, Tacuarembó. Bueno, toda la gente que nos votó en Tacuarembó, en Villancina. La verdad, increíble. El apoyo fue de ustedes. El premio es de ustedes y el apoyo que nos dieron es muy motivante. Arriba, Santiago. Un abrazo. Gracias, Germán.